Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada tenéis que darle un link al vídeo simplemente por estos grits que me ha regalado extra like Realmente son brutales, llevamos las bolas de dragón de 4 estrellas en el mando Luego tengo un complemento para cargar el mando y demás, pero está realmente genial Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Y hoy vamos a intentar, bueno vamos a intentar, no, vamos a pelear contra Vegeta Estamos en la saga Saiyan, vamos despacito aprendiendo un poquito lo que es el juego y disfrutando de las vistas Y si queréis verme avanzar más rápido, quiero decir en el vídeo, lo voy a decir ahora, así ya, ya lo tenemos dicho y ya está hecho Si queréis verme avanzar más, estamos jugando a la versión de PC, espérate que me ataca un robot Estamos jugando a la versión de PC en Twitch, ahí sí que podéis seguirme, tenéis el enlace en la descripción Somos casi 9000, la verdad es que para 9000 nos quedan, no sé si nos quedan 40 seguidores o por ahí, ahora creo que nos quedará menos Si quieres animarte y verme en directo en Twitch, donde hago directo todos los días, los fines de semana los hago por la tarde y demás Y por la noche los hago entre semana, podéis seguirme Y este vídeo tiene que llegar al botón de like simplemente por esta mega escena, ahí lo tenéis Vamos a mirar a ver esto como, como transcurre Se mete conmigo mucho Vegeta, eh Pelea Vale Fuera Vamos a controlar los tiempos con Vegeta Fuera Vale, de momento, de momento vamos bien con Vegeta De momento vamos bien Vamos bien con Vegeta Ostia, 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 ostia Vale, voy a quitar la habilidad Hola, que puñetado le metí en la cara No me lo esperaba, eh No me esperaba lo que le he hecho Vale, que se le vaya eso, que se le vayan las ganas de pegar Ahora voy yo Ahora voy yo Fuera Vamos 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 Vale Bueno, vamos bien, controlamos, controlamos el tiempo Controlamos el tiempo del combate Es importante volar Bueno, esto es como la, como la Como la serie, tío Vuela, pega y esquiva Aquí tienes que volar, pegar y esquivar Tienes que volar, pegar y esquivar En toda la cara Te has llevado el Kame Vegeta En toda la cara te has llevado el Kame Vale Recargamos aquí un poco No tengo el Kaioken No me lo he puesto No me he puesto el Kaioken No me he puesto el Kaioken Eso es una batalla a muerte, eh En la que parece que Vegeta Me puede hacer daño Está tope, eh, Vegeta Uf, remate Bien, 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 bien Cuarenta y tres mil cincuenta y seis de experiencia Subimos de nivel Madre mía Madre mía, se van a matar Se van a matar Se van a matar Madre mía Madre mía Madre mía No, 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 no La luna La luna, gente Osaru Me piro Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Vale Toma la cara ¡Vamos! ¡Vamos! Estrategia full Me están dando cosas, ¿eh? Subimos al 20 A lo mejor en este vídeo nos da tiempo cargarnos a Vegeta No lo sé Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! El ki de toda la energía De toda la gente del planeta Está destrozado Goku, ¿eh? Está destrozado Vale, pero aquí creo que está ya Jirovai Creo que está ya Jirovai aquí, ¿eh? Proteína del poder y agua del despertar Vale, perfecto Yo creo que ya Jirovai está por aquí Creo, ¿eh? Vale Juan Y Krilin Se dan la vuelta Bueno, a ver En realidad Spoiler 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 No es Porque la serie la hemos visto Pero No obstante Hombre Yo creo que Spoiler Spoiler No es Pero lo que estamos viviendo ahora realmente es increíble Voy contigo Lucha de poder contra el príncipe de los Saiyans Van a haber problemas A lo mejor podemos acabar esta saga Esta saga Esta saga ahora, ¿eh? Porque, claro Cambiar de mapa no me deja, ¿no? No Madre mía La que se puede venir La que se puede venir Otosa necesita ayuda, Otosa Otosa necesita ayuda Vale, que no nos vea Vale Vamos a distraerle Vamos a ver qué es lo que sale aquí A ver Yo creo que ahora hay vídeo Sí Adiós 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 Ya, Hirobai Como en la serie Como en la serie No me queda muy claro Me lo podéis decir en Twitch O en Instagram No me queda muy claro El ¿Por qué el traje no se le rompe a Vegetta? ¿El traje este está preparado para ensanchar Y hacerse pequeño a su antojo? Problemas Ey, tranquilo, tranquilo Vale No, 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 no No tengo Fuera Subida de nivel Maldito seas, insecto Es larga esta saga, eh Es larga, larga No, 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 no Rilín, dame la mano Rilín, dame la mano Claro, le da todo el ki que necesita Esto me recuerda a Dragon Ball La película de Slug La película de Slug Tiene algo parecido Ojo Ojo, ojo, eh Ojo, ojo Es una bomba de energía Ojo Ojo Es que me recuerda tanto a la serie Esto Me recuerda tanto a la serie Que me parece increíble Se me cae el mando Madre mía Encima con este mando, chicos Tenéis que darle al botoncito de like Porque Tenéis que darle A ver A ver Yo creo que sí que podemos acabar el episodio Oye Ahí va La bola no te dañará Si no hay maldad en tu corazón Claro Y ahora le da vegeta en toda la cara Adiós con el corazón Que con el Saiyan no puedo Y eres un Saiyajin Y me quedo en tu pueblo Bien, 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 bien Ojo, eh Si no puede ni él con su alma La luna La luna La luna le va a dar fuerte Ojo Aplastado Finiquitado y aplastado Finiquitado y aplastado, gente Ahora sí que hemos completado La saga Saiyan Vamos a dejar Vamos a ver esto Porque yo creo que lo debéis de ver ¿Vale? Pero la hemos liado un poquito O sea La hemos liado un poquito Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? ¡Vale! 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 Es que me meto en la serie Me meto dentro Y la verdad es que es brutal Han acabado fundidos, eh Ojo, eh Vale Disfruta ahora Porque es lo único que te queda Y se fue Pues nos ha costado Mira que estaba en el final De la saga Saiyan Y nos ha costado 20 minutos 20 minutos es lo que en Xenoverse 2 Tardábamos en completar la saga Saiyan 20 minutos, bueno, como mucho 40 O sea, es decir La saga es muy, muy potente Muy, muy fuerte Realmente es increíble Aquí tenemos los créditos ¿Vale? Y hemos terminado la saga Saiyan Chicos, es un placer estar aquí Con el Kakarot Es un placer traeros el Kakarot Quiero recordar que hacemos directo en Twitch Lo aviso en el final del vídeo Como en el principio Lo hacemos por las noches En la versión de PC Nos lo estamos pasando muy bien Cada vez somos más Estamos a punto de llegar a los 7000 En Twitch Y la verdad es que es una auténtica locura Jugar a este juego Si llegamos a los 10.000 este año Sortearé un Dragon Ball Z Kakarot Lo prometo Realmente este juego Es brutal Deberíais de Probarlo o comprarlo Porque realmente Es una auténtica locura este juego Tenéis que jugarlo Tenéis que jugarlo Porque Porque es brutal Vamos a ver Que nos comentan por aquí Perfecto Le está diciendo De las bolas de dragón Episodio Kakarot Chicos pues esto es lo que nos veremos En el siguiente episodio Esto es lo que encontraremos En el siguiente episodio Espero veros a todos ahí Espero Que os haya gustado Vamos a dejar ahora que sí El vídeo aquí Porque si no el vídeo va a ser De no sé cuántos minutos Ya sabéis que no me gusta Hacer vídeos muy muy largos Aunque algunos me lo pedís No me gusta hacer vídeos Muy muy largos No me gusta aburriros Con mis cosas Tanto tiempo Aunque si este vídeo llega a 1500 o 2000 likes Entenderé que queréis que haga los vídeos de Kakarot Así de largos Muchas gracias por estar aquí Una vez más Un día más Y el Super Saiyan legendario Contra el armado Emperador Freezer En el siguiente episodio Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau